a todos los hermanos que saliendo de su trabajo han venido para juntamente con todos nosotros glorificar tu santo nombre, oh gracias Padre celestial, gracias usted tan bueno con todos nosotros, gracias por la vida, la salud, gracias mi Señor por permitirnos una noche más estar acá en este lugar para poder glorificar tu santo nombre, bendice a todos los hermanos, a todos los amigos, pastores, al grupo, estamos todos aquí juntamente para glorificar tu santo nombre, gracias por vitorismo, Señor Jesucristo, gracias por todo, gracias, gracias, gracias Padre, no hay palabras para mí, aleluya, más que agradecer por lo que has hecho en nuestras vidas y tenernos acá, gracias Padre celestial, muchísimas gracias, así bendice a todos los hermanos, mi Señor, que están por venir, que vienen a carreteras, cuida sus caminos, Padre hermoso, guárdalos de todo mal, guíalos hasta acá, gracias papito lindo, una vez más, por este hermoso privilegio que tú me has cedido y al hermano que me lo ha hablado, gracias mi Señor Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo, amén, 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 amén y pues creo que los que faltan aún por venir, y pues que se sientan en casa hermanos, ya que vamos a glorificar y honrar al mismo Dios, así dejo el tiempo especial para el grupo, Gloria a Dios, Aleluya, Santo es el Señor, que vive iglesia, en su nombre, Gloria a Dios, estamos en victoria, por la sangre de Jesucristo, Gloria a Dios, Gloria a Dios, que Dios nos ha permitido por medio de su sangre, alabado sea el nombre de Dios, Dios bendiga al pastor local que nos hizo esta invitación, es una grande bendición el poder alabar a Dios, a nuestro hermano José Montega, y a las diferentes iglesias, diferentes pastores, líderes que han hecho amplia presencia en este lugar, vamos a alabar el Santo Nombre de nuestro Dios, que bonito es estar juntos en la armonía, dice el Señor, porque ahí envía bendición y vida eterna, dice el Señor, vamos a cantar la alabanza que dice, seguiré hacia adelante, Gloria a Dios, bendito sea nuestro Padre Celestial. ¡Suscríbete al-alabanza que dice, seguiré hacia adelante, Gloria a Dios, que nos hizo este lugar, Seguiré